La inversión social que realizó el gobierno federal en Michoacán a través de tres programas, la pensión para el bienestar de personas adultos mayores, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y las becas para el bienestar Benito Juárez, fue superior a los 25 mil 600 millones de pesos. Esto lo informó el delegado de los programas para el bienestar en el estado, Roberto Pantoja, que reportó que al cierre de 2023, 519 mil 280 derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores recibieron este derecho. A partir de los 65 años se otorga esta pensión con una inversión social anual superior a los 14 mil 300 millones de pesos. Actualmente la pensión es de 4 mil 800 pesos. A partir de enero aumenta un 25 por ciento. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y se invirtieron 654 millones de pesos en beneficio de 43 mil derechohabientes. Y lo que se refiere a las becas para el bienestar Benito Juárez, actualmente benefician a 342 mil niñas, niños y jóvenes de la entidad.